Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti, mami Ay, Dios Solo, sin tu amor Perdido, entre el licor Lloro, tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Oye, somos tu grupo, extra Solo, sin tu amor Perdido, perdido, perdido Perdido, entre el licor Lloro, tu traición Las promesas, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé Me emborracharé Etois seguro que te olvidaré Más para adelante sé que encontraré Un amor que sí me trate Veníme, si a qué no me veré Y las penas yo las ahogaré Para ver si te olvidó, mujer Por tu culpa, no me acepté No me acepté Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Gracias